del Agua, en su edición 2022, y bueno, va a presentar esta jornada el ingeniero Cristian Taylor, presidente de AIDIS Argentina, luego les comentará acerca del premio el coordinador ingeniero Agustín Landaburu, y va a cerrar la jornada el profesor Luis Lieberman, que es director del Instituto del Agua y Sanimiento, que tiene su sede en Putra Zafoé, que es la fundación de los trabajadores sanitaristas para la formación y el desarrollo. Así que bueno, adelante presidente. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, seguimos transitando una situación sanitaria, compleja, muy compleja, sobre todo en los barrios más vulnerables, aún no cuentan con servicios de agua y saneamiento. Por otro lado, un cambio climático que afecta a todo el planeta, estamos a decir, basta con prender la televisión, hay incendios en toda Europa, en Estados Unidos, una situación cada vez más difícil, y situaciones de estrés hídrico, de crisis hídrica en muchas regiones. Y por otro lado, una demanda creciente de los recursos, en particular las reservas de agua dulce. Son tiempos para mejorar nuestros hábitos, para reinventarnos, y desarrollar soluciones innovadoras, buscando un desarrollo sostenible. En ese sentido, es un orgullo para la UDES Argentina llevar adelante esta iniciativa, ya hace más de 20 años, para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de innovar, justamente, en lo que hace en la temática del agua, buscando soluciones para una gestión sostenible. En esta oportunidad, iniciaremos el proceso un poco antes del, en este caso del Premio Junior 2022, de modo tal que, después Agustín le va a explicar mejor, pero para que los jóvenes tengan, los docentes y los jóvenes tengan más tiempo para prepararse, para armar, para preparar todos sus trabajos. También quiero comprometer a los docentes y los alumnos y los jóvenes que participaron de esta actividad, algunos están presentes, algunos que veo son los últimos ganadores del Premio Junior, para que sean voceros de este premio, ¿sí? O sea, que sean nuestros embajadores del Premio Junior, para que divulguen esta actividad, para que muchos jóvenes, muchas escuelas, que no se han enterado de esta iniciativa, tengan también la oportunidad de participar. Quiero agradecer, como siempre, al Instituto SIWI, de Suecia, por darnos la oportunidad de ser los referentes en Argentina, de esta iniciativa. A la Embajada de Suecia, que siempre nos acompaña. A las instituciones, como Futras o Fode, acá tenemos a Luis Lieberman presente, a AISA, y a las empresas que colaboran todos los años con nosotros, financieramente, para poder hacer frente a los gastos de esta iniciativa. En particular, a Ecoprener y a Xylem. Espero realmente que este Junior del Agua sea una oportunidad para más jóvenes, para innovar, ¿sí? Así que, esperemos que sea exitoso. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, antes que todo, es un honor para mí estar coordinando el Premio Junior del Agua, un premio que ya lleva más de 20 años acá en Argentina, y que todos los años nos plantea un nuevo desafío, que es seguir motivando a los jóvenes a que participen de este premio y que sigan presentando soluciones innovadoras, como decía Christian, y también vean en la ciencia y en la tecnología las herramientas para generar cambios y lograr cambios en muchos aspectos de la vida cotidiana, y no tan cotidiana también. Este año 2021 ya de por sí fue un desafío, de hecho el año 2020 no habíamos podido adaptarnos a lo que fue el Premio Junior, pero este año ya toda la competencia nacional se pudo hacer de manera virtual, de hecho tenemos un ganador que fue el Club de Ciencias de Huynchulafquén, que hay muchos que están presentes acá, y la competencia internacional también se hizo de manera virtual, donde ya los chicos pudieron defender, y el 24 de agosto, durante la Semana del Agua de Estocolmo, vamos a conocer a los ganadores. Así que bueno, este primer desafío que pudimos saltear, que fue lograr hacer la competencia virtual, también nos trajo nuevos aprendizajes, y también es para nosotros una etapa de repensar la competencia, y por eso es que ahora decidimos lanzar el Premio Junior 2022, para tener un ganador a fines de este año, y que en agosto del año que viene tengamos todos una mejor preparación, tanto ahí como institución, como los alumnos que van a participar, las escuelas que acompañan, que dan la contención, así que por eso estamos lanzando este Premio Junior ahora, y cuya recepción de trabajos va a terminar el 25 de noviembre de este año. Así que para repasar un poco lo que es el Premio Junior, está orientado a alumnos de secundario, de entre 15 y 19 años, que cumplan los 19 años antes del 31 de diciembre del 2022, que es cuando se participa en Estocolmo, y el grupo está conformado por dos alumnos y un profesor. Básicamente el trabajo consiste en plantear una solución tecnológica, científica a problemas relacionados con el agua, que pueden ser tanto para el agua de consumo, o para el agua que está en estado ambiental, también puede ser algún sistema para disminuir la brecha en el acceso al agua, en el acceso al saneamiento, hay muchas temáticas que están relacionadas con el agua, y que requieren soluciones, innovación, cambiar la forma en que se resuelven estos temas, entonces invitamos también a los más jóvenes a que participen de este Premio Junior, que lo hagan con entusiasmo, y que el día de mañana también puedan participar en AIDIS, en AIDIS Argentina, en AIDIS Joven, que es la división técnica para los estudiantes profesionales, y básicamente es esto lo que tiene que ver con el Premio Junior, así que esperamos que participen en la mayor cantidad de escuelas posibles, que este premio tenga un alcance, que cada vez podamos llegar a más provincias, si bien tenemos una buena recepción, queremos aumentar este caudal, y que también todos nosotros que estamos en esta reunión, y los que han ganado en los últimos años, sean promotores de este premio, lo difundan, porque realmente los que han ganado, y los que han participado, se llevan una experiencia muy positiva, y lo transmiten, entonces no queremos que nadie se pierda esta oportunidad, y además que es un premio que ayuda a la experiencia personal, ya sea por el simple hecho de trabajar, concientizarse, y tratar de buscar una solución a un problema real, entonces bueno, todas estas cuestiones nosotros, desde AIDIS como institución, sentimos que tenemos la responsabilidad, la obligación de difundirlas, de fortalecerlas, y que obviamente se dé a conocer a nivel internacional, así que desde AIDIS van a contar con todo el apoyo, con todas las dudas que tengan, las pueden consultarnos mil veces, en eso no hay ningún problema, nosotros tanto Virginia que forma parte del equipo, como yo estamos al tanto de los mails, lo tenemos todo el tiempo, y damos respuesta inmediata, así que estamos esperando la participación de todos. Buenas tardes. Profesor Luis Hiberman, cuando guste. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, saludar a todos, desearles y desearnos que esta pandemia termine lo más pronto posible, y que este tránsito tan doloroso, sea un recuerdo y una acción de resiliencia. Transmitir en particular el saludo de José Luis Lingeri, presidente de FUTRASA FODE, transmitirlo desde el corazón, desde el compromiso, desde la noción que alguna vez Lingeri planteó, cuando dijo, mis sueños crear una universidad, y el equipo que me toca conducir, tuvo el honor de implementar este proyecto, que hoy cobra vida en el Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento. Yo soy un muy mal saludador protocolar, quiero decírselos, algunos ya me conocen, Cristian sobre todo me padece, y esto es un tema, porque soy antropólogo, y los temas del agua me fascinan desde la construcción cultural, de los procesos en los cuales el agua nos da existencia y vínculo. Estoy convencido que el premio Junior ahí desde el agua es una plataforma extraordinaria de innovación, conocimiento y articulación entre un sistema educativo que no comprende, o que mejor dicho, ¿por qué que no comprende? Que necesita comprender sus estrategias de articulación con el mundo del futuro. El quehacer del sistema educativo es la promoción de estudiantes, y la agenda del mañana está marcada por el agua, sin embargo, las profesiones del agua, el 85%, no se identifican como tales a la hora de definir vocaciones y construcciones profesionales nuevas. Si uno le propone a un joven de 18 años que elija entre el software y pensar el agua desde la ingeniería en recursos hídricos, no cabe duda que a 340 dólares la hora para un freelance, y ver sus 5 años de estudios universitarios con ciencias básicas, ya sabemos para dónde van a ir. Sin embargo, el desafío del sistema educativo es reconstruir esa malla gestional del trabajo, y sobre todo orientado a este desafío que hoy hace presente lo que hace 30 años atrás era el cine distópico. Todas las distopías del cine de hace 30 años hablaban de esta situación constituida hace 30, hace 20, cada vez que hay una película catástrofe, la agenda central es que se acaba el agua y se acaba el mundo. Y creo que nuestro desafío compartido con ustedes desde el premio AIDIS del agua es, en todo caso, tender la mano a la esperanza. Por otro lado, creo que al interior de las escuelas, este premio constituye un proyecto sumamente esperanzador, ahí donde hay una profunda crisis en los gobiernos escolares, en la constitución de procesos y proyectos educativos sustentables. Y la educación, la educación como dinamizadora y transformadora de la realidad que vivimos requiere de liderazgos. Y nuestros jóvenes, que nos marcan el testimonio en la lucha por el derecho humano al agua, en la denuncia contra el cambio climático, tienen que tener ese salto de calidad que va del testimonio a la acción. Celebramos todos los movimientos de lucha o de denuncia contra el cambio climático, que van desde Viernes por Futuro, Friday for Future de Greta Thunberg, o el movimiento católico por el clima, o los jóvenes amazónicos, que permanentemente alba a san su voz con este tema, como los innumerables grupos que en la Argentina trabajan esta problemática. Y el testimonio es un reconocimiento del problema, sin embargo, el premio Junior AIDIS le propone un salto cualitativo que es, este testimonio requiere de gestionar conocimiento. Y las instituciones educativas han estado en los últimos años vaciadas de conocimiento y liderazgo. Uno siempre piensa que nuestras escuelas atrasan, sin embargo, nuestras escuelas tienen muy buenos proyectos. Hoy recorriendo la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, me hablaban de una experiencia que hacen con 60 escuelas técnicas, a las cuales invité a participar, Agustín, querido contarte que hay 60 escuelas técnicas del área de Areco, San Andrés de Giles, Pergamino, Varadero, que se constituyeron como un grupo que se coaliga en una propuesta que se llama Guardianes de la Cuenca. Bueno, les planteé este desafío con el flyer que tenía a la mano y se comprometieron a participar, y a participar con herramientas y a pedir mejores herramientas pedagógicas. Y yo creo que el UAS tiene un compromiso, no solamente a acompañar este premio, sino a acompañar qué pasa después de este premio. ¿Qué pasó con los mosquitos de los charcos del agua de Junín Grandes, que fueron investigados en el ámbito del ganador del premio de este año? ¿Qué pasó con la pantalla de agua? Si pudieron incorporar las recomendaciones que en su momento, creo que Juan Martín había hecho, creo que Jorge también. Bien. ¿Y qué pasaría si de repente tenemos un aluvión de concursantes? ¿Y cómo podemos acompañar ese caudal innovador, no solo en pos de un premio, sino en pos de acompañar mejores trayectos? Trayectos que tienen que ver con la formación, con la incubadora de nuevos proyectos, con la aceleradora de emprendimientos, con esta concepción de que tenemos que abrir las puertas de nuestras instituciones educativas y dar ese cauce a la sociedad que tanto lo necesita. Honestamente, a mí me emociona mucho el premio AIDIS del agua. Me emociona ese momento de premiación ritual en donde los concursantes comprenden que son parte de una gesta mayor. Nuestro compromiso como universidad que nace junto con el acompañamiento de AIDIS, yo quiero en esto agradecerle a Christian Taylor que siempre nos ha dado la mano y nos ha abrazado y nos acompaña en este proyecto de crear la primera universidad del agua de América Latina, por lo menos. Estamos discutiendo que somos la primera del mundo. Ya vamos a cerrar esta discusión a la brevedad, pero con ser la primera de América Latina ya nos gusta. Quiero entender este proceso y realmente hermanarnos en esta propuesta desde el UAS de acompañar este premio Junior AIDIS, planteando la trazabilidad posterior, acompañando a las instituciones para que puedan acreditar al premio y acompañando a todos los participantes en el proceso posterior en una sinergia que tenemos que hacer junto a AIDIS y junto a las empresas que apoyan este tipo de propuestas. Estamos en un momento clave de la Argentina. Estamos en un momento donde nos preguntamos permanente y en forma creciente qué es esto del cambio climático, qué es esto del estrés hídrico. Y esta discusión pone nuevamente en el tapete la cuestión del derecho humano al agua. Y quiero decir algo. Una cosa es que los jóvenes testimonian por el derecho al agua y otra cosa es que las sociedades no se hagan cargo ni de ese testimonio ni de ese señalamiento. Los derechos se cumplen y para cumplir hay que construir una pedagogía del cambio. Creo que... Estos sueños que compartimos entre todos. El derecho humano al agua y que nos impide abrazarnos, lamentablemente, nos tiene que llevar a ser mejores. Así que, Cristian, en tu nombre, como presidente de AIDIS, saludo también al ingenieros Bueno, esto es lo que pasa cuando estamos en Zoom, claramente. Piensen que hemos dado clases así todo este año. Y nuestros alumnos tienen peores conectividades. Quería cerrar esta idea. Nos hermanamos con este premio, apoyamos a este premio, apoyamos esta experiencia que por consistente la hace una experiencia original en la Argentina. Y caminemos juntos. Creo que es la mejor propuesta que podemos transitar. Muchas gracias. Bueno, queremos darle la bienvenida y agradecer la presencia del ingeniero José Luis Inglese. Quien ha sido, quien ha traído a AIDIS Argentina este prestigioso premio. Así que, también le agradecemos, si nos puede dar algunas palabras, compartir con nosotros un momento. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Realmente lo sentía como una obligación. Llegué un poco tarde, me incorporé un poco tarde, pero no quería dejar de hacerlo en algún momento. Para mí, si yo tengo que evaluar las experiencias gratificantes de mi vida, una de ellas en alto grado fue el poder impulsar la creación del Premio Argentino Junior del Agua ya hace 22 años, en conjunto con otra persona que también fue muy activo en la promoción de todos los aspectos del agua, que es Tino Luteran, y que entre los dos logramos empujar una cosa que en aquel momento parecía un sueño, conseguir trabajos relacionados con los aspectos del agua y del ambiente realizados por menores de 20 años, jurarlos, elegir el más adecuado, traducirlo al inglés y enviarlo a Estocolmo, en aquella época en que el transporte era directamente físico, había que mandarlo por courier, y todo eso hacerlo desde diciembre del año 98 hasta mayo del año 99. Sin embargo, aquello que parecía una utopía en aquel momento, bueno, 22 años después sigue siendo una cosa activa, cada vez con más trascendencia y una continuidad. Debemos también, ya que mi amigo Luis Lieberman no se priva de decir que Lua sea la primera Universidad del Agua de América Latina, la participación de Argentina fue la primera participación de América Latina en el Premio Junior del Agua en Estocolmo, y realmente desde aquel momento en forma ininterrumpida, a pesar de los altibajos económicos que ha sufrido la Argentina, sin embargo, AIDIS Argentina fue capaz de mantener esa presencia. Eso también debe destacarse por la continua presencia y apoyo de dos firmas como Silent y Ecoprener. Y por suerte después se han agregado algunas entidades o organizaciones, como el propio caso de ICE y demás, que acompañan esto. Por último, debo destacar también que el apoyo concreto de la Embajada de Suecia en la Argentina y la Embajada de Argentina en Suecia también ha sido de una fuerte componente para que esto se haya podido mantener. Así que, bueno, lo único que les digo a los que vayan a participar hoy, es el lanzamiento, es que tengan esperanzas de que pueden ganar. Al fin y al cabo, la historia de los 22 años muestra que numerosos trabajos fueron realizados por pequeños grupos de pequeñas localidades repartidas en todo el país, y que, bueno, también otra experiencia es que para los chicos que ganan y viajan a Estocolmo, es directamente un cambio de vida. Para todos ellos les ha significado un salto tan importante desde el punto de vista de la apertura de mente que realmente les cambia la vida. Así que, bueno, que haya buenos trabajos, que se juren, que los que ganan realmente disfruten la posibilidad de estar el año que viene en Estocolmo, y que, bueno, realmente nos sintamos orgullosos de que una actividad como esta, ante tantos altibajos que sufre el país, sin embargo, una entidad como AIDIS Argentina ha sido capaz de mantener esa continuidad. Me tocó la suerte de ser presidente de AIDIS Argentina mientras esto se desarrollaba, y aprecio enormemente el esfuerzo que hacen los que continúan, en este caso Christian Taylor, porque sé lo duro que es mantener la actividad de una organización como AIDIS Argentina en un contexto económico y a veces hasta político como ha sufrido la Argentina. A pesar de eso, siguen con una actividad permanente y seria, AIDIS Argentina este año está cumpliendo los 73 años de existencia. Así que, felicitaciones, entusiasmo para quienes participen, y ojalá que el año que viene puedan presencialmente recibir el premio acá en Argentina y los que ganen poder viajar y participar en Estocolmo. Así que nada más, muchas gracias por la invitación a poder dar estas palabras. Muchas gracias, ingeniero José Luis Inglese, muchas gracias licenciado Luis Lieberman, también agradecemos a nuestro coordinador, ingeniero Agustín Landauro, y a nuestro presidente ingeniero Cristian Taylor. Bueno, y ahora nada más resta agradecerle a todos, todos los que nos acompañaron, y bueno, y a invitarnos a seguir aunando esfuerzos para fomentar la ciencia joven. Y nuestro deseo de que cada vez se incorporen más provincias, que este premio además es un premio federal, así que ese es nuestro deseo también, que más provincias se sumen a esto. Así que bueno, ahora a difundirlo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos.